Brasil, otro nivel. Qué duro, bro. ¡Qué slow, baby! Escúchame eso. Déjalo así el show, ¿no? Esto es guay. Soy mi toddy. Y yo le tiré por el DM. Ese es mi shorty. Lo hicimos en el BM. Y en la 3M tocaste la glory. Nos fuimos para la disco. No tomas botellas si no son D no D. Deja que tiren fotos. Eso es pa' después. Compímalo. Cuento sigue rompiendo. Mientras va amaneciendo. Como Lácter te vas encendiendo. Que quiere más tus ojos están diciendo. Dale, sigue rompiendo. Amor, ella no pretenda. Ese color me habla y lo entienda. En 4 se ve estupenda. Tú eres mala cocona y a mí no me gusta buena. Vivimos de películas, mami. Siguiente.